Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 33 del juego de Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Continuamos. Uy, uy, casi nos ve como lobo, el cartero. Estuvo cerca eso. A ver, de Telma. Te, 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 te dice. Siempre dice lo mismo. Bueno, a ver, vamos a leer la carta de Telma. A ver qué me dice. No, 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 guardar no. A ver... Ven en draudo. Hola Link, quiero presentarte a mis amigos. Ven a mi tasca lo antes posible. Seguro que alguno de ellos te infunde el valor. No te hagas de rogar y ven. Te esperamos todos en la tasca. Telma. Bueno, vamos allá. A la tasca de Telma. Ponemos a la ciudadela. Y sí, en la parte anterior conseguimos la espada maestra. Y ahora podemos convertirnos en lobo cuando quedamos. Bueno, y ahora voy a hacer algo. Voy a darme una limosna por la pasta y dulce. 50. Que el ángel del amor se posee sobre ti. Continúa rezando por la paz y un día acabarás rodeado de amor. Si se preguntarán por qué le doy rupias a ese cura, es porque... Si le damos 100 rupias conseguimos una pieza de corazón. Así que le voy a dar todas las que pueda. Vamos. 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 Si hay que darle por 50 rupias y hablar muchas veces. Vamos. Vamos. Dale, dale. Vamos. Vamos. Ahora sí, vamos a la tasca de Telma. Como verán, cuando salimos de la Ciudadela, del Castillo de Hyrule, se formó una barrera en el castillo, así que, esto tal vez, eso habrá sido obra de sangre, no sé. Ahora estoy acomodando un poco la cámara, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Para ir a la calle del Este, todo el resto por el callejón. La paradera Hyrule está saliendo por esa calle, pero no sé si se puede pasar o no. Ahora sí, vámonos. Ah, y también después vamos a salir por el sur, porque vamos a aprender la siguiente técnica. Tazca de telma. Hombre, tú por aquí... Estaba esperándote. Y llega justo a tiempo, precisamente ahora estaba hablando de ti. Escuchad, os voy a presentar a este chico. Este joven de tan buen ver es el famoso Link. Ya os había hablado de él, ¿no os acordáis? Esta es la gente de la que te hablé, lo son otros valientes que están intentando salvar a Hyrule. La verdad es que falta uno, pero ha ido a indagar sobre el origen del extraño nubarrón que hay en el desierto del Este. Es el viejo Periclio. Si te lo encuentras, deberías tomarte tu tiempo y hablar con él. Venga, ya que estás aquí, relájate un poco. Habla con mis amigos, son muy buena gente. ¿Qué tal estará Ilia? Tratándose de Leonardo, seguro que encuentra una forma de devolverle la memoria. Pero en fin, tú tienes tus propias cosas de las que preocuparte, así que haz lo que tengas que hacer. Ve a hablar con Periclio, si no sabes qué hacer ahora. Ahora, está indagando sobre lo que está sucediendo en el desierto al Este de Iwil. Echa un vistazo al mapa de la mesa para ver exactamente cómo llegar hasta dónde está. Buenas, tú eres Link, ¿verdad? Yo soy Yad, encantado de conocerte. Thelma me ha hablado sobre tus hazañas, eres todo un valiente. Yo siempre estoy leyendo libros, por eso estoy hecho un debilucho, así que no pienso medirme contigo. Pero sé todo lo que hace falta sobre la historia de Hyrule y sus mitos. Si te interesa algo, pregúntame. Ahora, lo que más me interesa es la leyenda de los Uka. Como ya sabrás, se considera que el reino de Hyrule fue creado por los gilianos, la raza más cercana a las diosas. Pero según otra teoría, hace mucho tiempo existió una raza aún más cercana a las diosas que fue quien creó el reino de verdad, los Uka. Con el tiempo, los Uka dejaron Hyrule a los gilianos y crearon para sí mismos una ciudad flotante, donde trasladaron su civilización. Según creen los eruditos del tema, esta raza aún vive en la metrópoli flotante en algún lugar del ancho cielo. La leyenda de los Uka me fascina. Ojalá tenga la suerte de conocer en persona algún día. Me llamo Salma. Crecí en la montaña con mi padre. Un caballero de los que no quedan allí me inculcó del arte de la guerra y me educó como a un hombre. Desgraciadamente no me enseñó modales de una dama, así que discúlpame si a veces parezco un tanto tosca. Oye, déjame darte un consejo. La montaña norte de Hyrule, el pico nevado, no es una montaña como las que he conocido hasta ahora. No sé decirte por qué exactamente, pero estoy segura de que no es una montaña normal. Fuerzas maléficas la controlan. Si descubro algo más te lo haré saber. Mientras tanto procura evitar acercarte por allí. Será mejor que por el momento no te acerques al pico nevado. Procuraré descubrir algo más, pero créeme, esa no es una montaña normal. Cuando descubra algo nuevo te lo haré saber. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuánto tiempo? Link. Ah, es Moy. Juli, mi mujer me contó todo y fui corriendo a ver a los niños a Kakariko. Como podrás suponer, he oído bastante sobre tus hazañas. Link, gracias por todo lo que has hecho por Iván. Ha crecido, es casi un hombre y su padre no ha hecho nada. Pero eso va a cambiar, yo también quiero ayudar a la causa. Para serte sincero, conozco a todos estos desde hace mucho tiempo. Y ahora estoy reuniendo información con ellos. En cuanto averigüe algo interesante te lo haré saber. Ahora yo también estoy recopilando información. En cuanto sepa algo te lo haré saber. Bueno, hasta Moy está. Bueno, ahora vámonos. Ah, espera, espera, espera. Hay que ver el mapa. Ahora el viejo periclio está en el lago de Gilea, estudiando lo que ocurre en el desierto. Bueno, ya sé cómo llegar igual. Uy, ahí está el cartero, creo. No sé qué pedir. Creo que empezaré con algo de carne. Bueno, ahora sí salgamos. Estuve hablando mucho tiempo. En esta parte. Bueno, ahora vamos a salir por el sur. Porque estaba en la bestia dorada. Bueno, ahora a ver... Ahí se ve el otro lado de la pragera Hyrule. Pero no podemos pasar porque está... Hay rocas. Ah, eres tú el gran lo que sea. Mi gente me ha hablado de tus gorazañas. Estas gororocas son enormes. Habrán llegado aquí por un desprendimiento. Desprendimiento a todo esto. ¿Para qué has venido hasta aquí? ¿Por algún casual quieres pasar por aquí? En cuanto beba agua a termar, recuperaré mis gorofuedesas. Luego no creo que tenga problemas para romper estas piedras. Vuelvo por aquí cuando hayas conseguido agua a termar al gorro. Un gorón aparece. Un gorón aparece. Ahí está la bestia. Ahí la vi. Vamos a aprender la siguiente técnica. ¿Y cuál será? Si está debajo del puente. Debajo de la entrada de Ciudadela. A Ciudadela de un lado norte. Ahí está. Aprendemos. A ver. Nos teletransporta. Otra vez. Nos volvemos a encontrar. De todas las técnicas secretas que os he enseñado hasta ahora, la que sigue es la más poderosa y la que más pondrá a prueba vuestra resistencia. ¿Deseáis aún así dominar este golpe? Sí. Muy bien. Pero antes comprobemos que habéis practicado la técnica que os enseñé previamente, el tajo trasero. Vamos, venid cuando quieras. Así. Esta era. Sí. La última. Bien, efectivamente parece que podéis ejecutar mis técnicas. Veamos la cuarta técnica. Aprenderéis el rompeyelmos. Uy, a ver cómo será. Rompeyelmos. En combates contra enemigos acorazados de movimientos rápidos, el tajo trasero es insuficiente para rodearles. Ante estos rivales, lo primero es desequilibrarles con el ataque escudo para inmediatamente pulsar A. Levantamos la espada para atacar al enemigo desde arriba, caemos a su espalda y volvemos a atacarle inmediatamente. Así es. Este es el rompeyelmos, probadlo. Bueno, hay que hacer el ataque de escudo y mantenerlo pulsado Z y luego apretar A. Así. Y a espaldas golpearle al enemigo. Muy bien. No perdáis la ocasión de pulsar A tras el ataque de escudo para dar un buen rompeyelmos. Ciertamente he logrado transmitiros la cuarta técnica, el rompeyelmos. Bien. Ay, sin música otra vez. Ahí está. Todavía me quedan tres técnicas más por revelaros. No dejéis de practicar con la espada ni un día desde hoy hasta cuando volvamos a encontrarnos. Nos volveremos a ver. Bueno, ahora... Volvemos. Ahora vamos a ver. Uy, creo que está ocurriendo. Hay para ir al lago de Gidia. Acá hay un pozo. Tírense por acá. Vale. Pero bueno, lo llevarán, no se preocupen, igual lo llevarán hasta el lago de Gidia. Directamente, sin problemas. Vamos. Bueno, y antes de ir al... Uy, cae el. Ah, nada. Se pensaba que era un coche. Pero no. No. Bueno, ahora voy a conseguir, antes de hablar con el tipo, una pieza de corazón. Voy a conseguir. No. Ya que tengo, podemos convertirnos en lobo, cuando querramos. Ahora voy a conseguir... Sí, una... Pieza de corazón en una cueva. Voy a entrar. En esa que ven ahí. Ah, una hada. Ya tengo. Ya tengo. Me la rompemos con una flecha bomba y entramos. ¿A dónde nos llevarán. ¿A dónde nos llevará? A ver. Vamos a ver. Hay que usar el castril para... Para ir tranquilo. Un cofrecito. Un cofrecito. A ver qué tiene. Bombas. Cinco bombas. Un cofrecito. Sí. Un cofrecito. Un cofrecito. Un cofrecito. también pueden llenar el canil con el jugo de chuchú amarillo para conseguir más luz en vez de usar las botellas hay un cofre, acá una glupia roja vaya, esos bichos de lava, no pueden faltar ahí está, y ahí vemos un arma de espectro, me voy a convertir en lobo y ahí tenemos otro arma de espectro y volvemos a ser humano podemos llamar a Milna para convertirnos en lobo a ver, hay otro cofre a ver que tiene este flechas 10 flechas esto parece una mina no hay que tener cuidado de no caerse una glupia azul bien huya vamos a voy a volver a combinar las flechas bomba ay eso me pasó por no estar alejado a ver acá que tenemos vale, carga, carga otra glupia roja y si usted laberinto esta cueva es larga eso sí me voy a tardar unos minutos acá hay una subida una bajada huya encendemos unas antorchas y aparecerá un cofre pero antes voy a llenarle el candil con más jugo de chuchu amarillo y ahí encontramos una glupia naranja mirá vos señal camino a ver cuál es el camino no a ver si no no a ver si no a la parte de un golpe esas arañas vale, en este cofre que hay otra glupia roja a ver, sigamos vamos huya esa araña pisa que pulga el fuego otra vez huya oye ah bien cinco bombas ahí hay una salida pero no, no vayan todavía no salgan porque si no, no van a poder conseguir conseguir la pieza de corazón ah, lo maté con una bomba ya me falta poquito para llegar a para que aparezca el cofre bien uy, no se la voy a mueran a ver ahora vamos dale, qué pasa, por qué tarda tanto siempre tarda en cargar ese lector ahí está ahí está flecha si deja de girar el disco cuando a ver este cofre que hay ah, una glupia púrpura perfecto voy a cuidado ah, ya debe faltar poco a ver hay que tener cuidado ah, cierto esta parte ya me acuerdo como había que hacer hay que sacar a todos estos bichos si no, nos van a joder nos van a hacer caer a ese pozo y ahí vemos otro espectro quiero prender esa antorcha antes de convertirlo en el lobo también el lector carga el juego tarda en cargarse cuando uso ahí está ahí está así cuando se convierte en lobo ahí está otra alma espectro dos ya conseguimos y ahora a ver 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 hay arte largos este laberinto muy laberíntico este esta zona acá que tenemos bombas vamos un cofre otra glupia púrpura no quiero matar a esos ya casi estamos ya casi estamos ahí está el mate muere dale dale pipas conseguimos ah ya ahí voy a llenar el candido se me olvida de equipar ahí está ya está debe ser la última parte de esta cueva ay ay ya me toca alejar también de los candiles ay ya que hay acá glupia naranja cuánto falta para terminar espero que no quedarme sin batería bueno igual no voy a aguardar hasta que no termine de grabar uy otra alma espectro ay vamos vamos rápido rápido dale cargada dale cargada dale cargada ahí está ahí está ahí está mamá muere hiciste los espectros ahí en esta cueva bueno y ahora hay que prender unas estas antonchas y aparecerá el cofre con la pieza de corazón con la pieza de corazón que buscábamos este cofre contiene la pieza de corazón que buscábamos bueno y yo voy a dejar el video hasta acá salimos de esta cueva con esa luz y voy los despido a la siguiente parte nos vemos en la siguiente parte de este juego donde seguiremos iremos al desierto gerudo nos vemos en la siguiente parte chau vamos a ver vamos a ver vamos a ver